A ver güey, ¿qué le podrías poner ahí güey? Así, talarea, nada más así como el ritmo, ¿qué le podrías poner? DJ Cometa in the mix Esa nena me tiene atrapao Con su mirada me tiene embrujao ¿Por qué te fuiste, baby, de mi lado? A tus caderas estoy encadenado Ven a mí, no te vayas de aquí Quiero estar junto a ti y hacerte venir Ven a mí, te quiero sentir Quiero estar a tu lado, querrarte a morir